Música y el otro técnico la ha disparado también se ha metido ahí para atropellar a los colegas es un viejo de mierda pero desde acá viene la pierna la bala es un viejo de mierda los siete conches ¡ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.